En el Ecuador, más de 4.800 hectáreas de bosques fueron consumidas en el 2013 a causa de los incendios. Se viene un nuevo verano y en esta época el mayor problema son los incendios forestales. Por eso te pido que si visitas nuestros bosques, selvas y montañas que son nuestro mejor patrimonio, los cuides y los defiendas de gente inescrupulosa. No arrojes basura ni inicies fogatas. Mira, ha pasado tanto tiempo y todavía no se recupera nuestra naturaleza. Recuerda que puedes denunciar a los pirómanos ante las autoridades y hay recompensa por ello. Ayúdanos a cuidar nuestros bosques que son los pulmones de la tierra. Sé parte de la solución por un país verde y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!